a distinguir los grados de severidad según reconozca este patrón, ya sea en este caso de diabetes mellitus gestacional, si es en primera vez durante el embarazo o que se reconoce a inicios precisamente del embarazo y que este puede o no resolverse después del parto. Y bueno, vamos a diagnosticar a la diabetes pregestacional o preexistente cuando ya estos pacientes se conocen claramente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 y que después de ello se llegan a embarazar, pero se llegan a diagnosticar durante el primer trimestre. Ahorita vamos a entender la diferencia entre los trimestres para comprender cómo es o cuál es la diferencia según el trabajo hormonal. La siguiente, por favor. Bueno, la anterior definición claramente es una definición de la CNTEC, también tenemos definiciones de la ADA y nos habla de que la diabetes gestacional es definida como algún grado de intolerancia a la glucosa primariamente detectado en el embarazo. Nuevamente, hacer hincapié en que durante este embarazo pues hay ciertas semanas de gestación donde se debe de aplicar correctamente ya que si no podría ser pregestacional, es decir, ya una diabetes crónica no relacionada como tal al embarazo. Y bueno, para ello vemos esta infografía que realmente es para público en general, que nos dice la CNTEC acerca que normalmente a las 24 semanas de gestación muchas mujeres presentan esta diabetes gestacional. Más adelantito vamos a ver cómo es que este proceso igual nuevamente surge por los procesos hormonales. La siguiente, por favor. Bien, hablando de la epidemiología, pues nosotros a nivel mundial tenemos un porcentaje del 7 al 14 por ciento de personas, bueno, en este caso de gestantes que van a manifestar este padecimiento. Realmente son cifras muy, muy, muy altas y se habla que esto, pues traduciéndolo en número de gestantes, un aproximado de uno por cada seis o uno por cada siete mujeres embarazadas se ven afectadas por la diabetes gestación. Nuevamente, no confundir con la diabetes pregestacional o preexistente. En Brasil, por ejemplo, bueno, puse países básicamente para que nosotros comparáramos con nuestro México, ¿no? Que de alguna forma México tiene cifras, pues, significativamente altas. En Brasil de 1.4 al 2.8 por ciento de su población, ahora sí que padece o presenta este padecimiento en los pacientes gestantes. En Argentina de 3.3 a 6.6, en Cuba de 4.5 por ciento, son aproximaciones claramente, y en México de 3 a un 19 por ciento. Claramente esto es implicado, pues, todo el saneamiento, la educación, pues, la cultura, el tipo de dieta aberrante, y, pues, bueno, realmente en México las cifras son muy, muy altas. Siguiente, por favor. Ok, seguimos hablando de la epidemiología, y es que la ADA nos dice que, acá nos manejan otras cifras, que normalmente la diabetes gestacional afecta hasta el 18 por ciento de las embarazadas. Realmente, como les decía, son estimaciones o aproximaciones, pero son cifras realmente considerables, y, pues, México es uno de los países que más afección tiene ante este padecimiento. Las mujeres con obesidad tienen una prevalencia tres veces mayor que el peso normal. Bien lo mencionaba la doctora hace, pues, ya muchas clases atrás, que el hecho de que una paciente embarazada, pues, claramente genere o gane peso, no es excusa para que pueda tener una obesidad, o de alguna forma su IMC, o el índice de Ketelet, pues, realmente se exprese mucho. O sea, esto también se debe tener con mucho cuidado. Y hablando, pues, ya de Estados Unidos, del 6.4 por ciento, según el reporte del control de esta enfermedad, en el 2011, pues, realmente es igual en Estados Unidos una de las tasas, pues, más altas en cuanto a esta incidencia. La siguiente, por favor. Un poquito la terminología, porque es que a veces nos confunde mucho esto de diabetes, realmente como cultura, ¿no? Pero para poder entender bien el tema. Entonces, bueno, si me lo permite la doctora, me gustaría preguntarle a alguno de ustedes si alguien me podría decir o me podría definir qué significa diabetes como tal. Quien quiera. Si es que se me escucha. Se te escucha perfecto. Ah, ok. ¿Alguien quisiera decir qué significa diabetes? O sea, nada más diabetes. Lo que se les venga. O sea, no se preocupen. Que se encuentran en esto de hiperglicémico, ¿no? Ajá. Gracias, amigo. Bueno, esa es una de las principales, pero por mucho tiempo nosotros pensábamos que ese era el término principal o el que más caracterizaba a esta palabra. Y como ustedes ya vieron, y bueno, ya lo hemos visto un poquito, diabetes, y tiene la palabra y su apellido, ¿no? Diabetes, mellitus, diabetes, insípida, diabetes, modi, diabetes, diabetes en el embarazo, diabetes, lipotrófica. O sea, estamos hablando que según ya su apellido nos está hablando de la fisiopatología que se encuentra en cada, según cada tipo de diabetes. Básicamente, diabetes deriva del griego y del latín. Hoy en día se acepta más al latín que al griego. Pero así de manera general, pues para igual no perder tiempo en esto, el término diabetes hoy en día se acepta como el término que significa exceso de orina. Exceso de orina. Básicamente es eso, exceso de orina, y que con esto conlleva un proceso de aumento de glicemia plasmática. Y bueno, ya sabemos ya de manera más general que la diabetes, pues en diabetes mellitus, se conoce así porque mellitus es como de miel, de dulce, y la insípida porque si bien hay un aumento de la glicemia, bueno, en la orina no se presenta mucho glucosa. Entonces, bueno, esto es muy importante para poder entender los demás tipos de diabetes y por supuesto sus subtipos. En este caso, nosotros nos compete hablar de diabetes en el embarazo y nuevamente esta se divide en gestacional y preexistente o pregestacional. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de la fisiopatología. En realidad no es tan compleja como se piensa, pero es muy importante recalcar que este tipo de diabetes gestacional no es causada por la insuficiencia o disminución de la ciencia de insulina como se piensa o como nosotros lo conocemos ya en la diabetes mellitus, ¿no? Que, bueno, principalmente de tipo 1, donde pues sabemos que las células beta pancreáticas, tal vez por procesos ya sea comunes o traumatismos o intervenciones quirúrgicas o simplemente por antecedentes heredofamiliares o por resistencia, bueno, así como tal, no es causada principalmente por esto, sino más bien porque cuando estamos hablando de un proceso de embarazo existen ciertas hormonas que ahorita igual vamos a hablar más adelante que van a generar esta resistencia a la insulina y normalmente esto se expresa mayor a las 20 semanas de gestación. Entonces, con esto debemos entender que si nosotros aumentamos esta resistencia, pues claramente debería aumentarse la producción, la síntesis y la secreción de insulina. O sea, es lo que debería pasar, ¿no? Para que no hubiera una alteración metabólica. Ok, pero el problema está en que cuando este proceso no llega a ocurrir, es decir, no hay una suficiente producción, pues para complementar esta resistencia, por supuesto que va a llegar a una diabetes mellitus gestacional, de tal manera que nuevamente el páncreas está produciendo la insulina correctamente, ¿no? Las cifras normales, llega esta resistencia por estas hormonas y el cuerpo debe de compensarlo aún más la producción de insulina para evitar esta resistencia. El problema con ello es que si no existe este equilibrio, pues bueno, claramente se va a presentar la diabetes mellitus gestacional. Y en muchos casos, como bien se menciona, pues sabemos que terminan los picos de estas hormonas y claramente si terminan estas hormonas, termina la resistencia y con ello, pues normalmente la diabetes gestacional se va. Es lo más común, pero no siempre pasa así. La siguiente, por favor. Bueno, y ya terminando un poquito de esto, vamos a hablar ya de algo más sintetizado. En la séptima semana comienza la elevación de la hormona del lactógeno placentario. Esta es principal y primordial, aunado con el cortisol materno, las que van a comenzar en primera, en la séptima semana, a aumentar sus concentraciones plasmáticas. Y en segunda, estas son las encargadas de la resistencia insulínica en el embarazo. Entonces, vamos a ver que empieza en la séptima semana, pero no es, sino hasta el tercer trimestre, cuando tiene su pico máximo. Estamos hablando que en el tercer trimestre vamos a presentar la mayor resistencia insulínica que podría experimentar la gestante. Entonces, se habla en las bibliografías que puede llegar a presentarse incluso hasta un 50% de reducción de flexibilidad ante la insulina en el tercer trimestre. Realmente es algo muy significativo. Bien, y entonces, en los factores de resistencia, pues además de los que ya habíamos hablado, que son las hormonas, pues también, por supuesto, la elevación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque bien sabemos que cuando existe insulina aumentada, pues también existe la lipólisis de otros procesos. Y bueno, también existe un ineficiente acoplamiento o activación de los receptores de GLUT4. Entonces, nuevamente, esto es un problema porque ni la insulina funciona bien, ni hay buen acoplamiento del transporte de la glucosa. Entonces, realmente hay un proceso de malnutrición tanto de los órganos de la madre como posiblemente del feto. Pero ahorita vamos a hablar también de eso. En la hiperglucemia, pues claramente ya pasando este proceso, existe un aumento de la glucosa en sangre. Nuevamente, lactógeno, placentario y cortisol materno se consideran diabetogénicos. Y nuevamente, como les había mencionado, su máxima expresión es en las 26 semanas. Ahora bien, también lo habíamos visto anteriormente, la progesterona también se considera como una hormona antiinsulínica. y éste ejerce su máxima expresión en la semana 32. Entonces, es aquí donde viene este parámetro muy importante que es de la semana 26 a la 32. Es el punto clave para este tipo de afecciones. Ya más específica, también puede haberse de la 24 a la 28, o la 24 a la 32. Y bueno, en los factores de riesgo, esto lo voy a mencionar rápido, porque también lo vamos a ver más adelantito, pues la edad materna mayor a 30 años, la historia obstétrica pesada, el uso de medicamentos con acción de hiperglucemiantes, como los glucocorticoides, una obesidad mayor a, bueno, de un IMC mayor a 30, y antecedentes heredofamiliares, así como grupo étnico, en población latina, caucásica, se presentan mucho estas afecciones. La siguiente, por favor. Ok, ya nada más para complementar. Las etapas, vamos a hablar de la regulación de la glicemia. El problema aquí, vamos a, va a existir tres etapas en el embarazo, o bueno, más bien durante la gestación, pero las dos primeras son las principales. En la etapa uno es la fase anabólica y en la etapa dos es la fase catabólica. Anabólica porque la glucosa materna se disminuye. De alguna forma, en este proceso, el producto no tiene un desarrollo tan completo, o sea, realmente apenas está desarrollándose, apenas hay angiogénesis, y bueno, así que eritropoyesis, y bueno, todo el desarrollo de tejidos, y bueno, la necesidad claramente de la glucosa disminuye, y por ende, si no sé, si hay poca disminución, si hay poca necesidad de glucosa, pues también las necesidades de insulina, pues están disminuidas. Ya llegamos a la fase catabólica, pues entonces ahí sí, ya hay un requerimiento mayor de nutrimentos, bueno, nutrientes. Entonces, el aumento de la glucólisis, pues claramente es mayor, ¿no? Aumenta. Y con ello también la lipólisis, y por supuesto que si aumentan estos dos, pues la insulina se va a necesitar más. ¿Sí? Y bueno, la siguiente, por favor. Ya, y terminando con fisiopatología, el 50% de los pacientes con diabetes gestacional, tienen un riesgo incrementado, de llegar a padecer diabetes méritos tipo 2, en las siguientes 10 años. Sí se muestra mucho, y realmente esto es clave, tanto en el embarazo, en los fragmentos, bueno, en el intervalo de tiempo que ya les había mencionado, como en la educación para evitar dietas aberrantes. Adelante, pues claramente hay consecuencias metabólicas. Y bueno, vamos a ver más adelantido también manifestaciones clínicas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, algo importante en la diabetes gestacional que tenemos que entender es que no siempre produce signos o síntomas. Esto es uno de los grandes retos que tiene actualmente para poderse diagnosticar, debido a que en general mundialmente los consensos no están de acuerdo. O sea, desde los 40 años se está investigando la diabetes gestacional, se ponen de acuerdo en cuanto al diagnóstico. Por lo tanto, se debería apoyar con una clínica para apoyarse, o sea, para ver los factores de riesgo y ver a qué pacientes se les va a mandar a hacer pruebas para la detección de diabetes gestacional. La siguiente, por favor. Generalmente se dice que los síntomas son similares a los de la diabetes. No encontré muchos, pero sí hay polidipsia, poliuria, puede haber visión borrosa, fatiga, náuseas, pérdida de peso, e infecciones del tracto urinario. Estas últimas son importantes porque, como sabemos, causa el 40% de abortos espontáneos. Y esto es debido a que, a la, a que se desechan carbohidratos por la orina, favorecen la colonización bacteriana. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, hay tres tipos de criterios de, de factores de riesgo. Hay de riesgo bajo, intermedio y alto. En el riesgo bajo, son mujeres que pertenecen a un grupo étnico con bajo riesgo de diabetes, edad menor de 25 años, el índice de masa corporal normal antes del embarazo, peso normal al nacer. En, bueno, estos son los más importantes que se consideran en el riesgo bajo. En el riesgo intermedio, son mujeres que no cumplen ni con el riesgo bajo, ni con el riesgo alto. Y en el riesgo alto podemos ver la obesidad severa. Diabetes conocida en familiares de primer grado, como puede ser el madre, la madre o el padre. Esto es muy importante porque, generalmente, en la población mexicana, el, la incidencia de la diabetes es muy elevada. Entonces, hacer una correcta historia clínica y un buen interrogatorio, ayuda a orientar. La paciente es de bajo, de alto riesgo. También, la siguiente, por favor. Es que tengo otros factores. Bueno, otros factores pueden ser la edad materna, mayor a 30 años, la historia prueba de diabetes, de diabetes militos en familiares, la historia prueba de diabetes gestacional, y historia de abortos o muerte fetal inútero de causa inexplicable, ya que la diabetes pre-gestacional y gestacional causa un alto índice de abortos espontáneos, de causa inexplicable, principalmente en el primer trimestre. Pero como ya mencionó mi compañero Mario, la diabetes pre-gestacional es la diabetes que, que se conoce que la paciente tiene diabetes antes de embarazarse, o en el primer trimestre de embarazo. Cuando hablamos de diabetes gestacional, estamos hablando más o menos cuando se diagnostica entre las 24 y las 28 semanas de gestación. ¿Puedes hacerle la siguiente, por favor? Bueno, en las consultas prenatales, es recomendable utilizar glucosa plasmática en ayuno, antes de las 13 semanas. Esto, siempre y cuando la paciente tenga factores de riesgo altos. Esto es para una detección temprana de diabetes gestacional, o diabetes militos no diagnosticada, o sea que sea pre-gestacional en el primer trimestre de embarazo. Y como ya les había mencionado, más o menos se diagnostica la diabetes gestacional entre la semana 24 y la 28, riesgo moderado y alto. Estos sí tuvieron resultados normales, de glucosa normal en la primera visita prenatal. Como mencionó Mario, más o menos las alteraciones fisiológicas se dan a partir de la semana 20, por eso es posible que salgan bien en las primeras semanas de gestación. La siguiente, por favor. Bueno, la clasificación, se utiliza todavía la clasificación de Priscila White en México. La saqué de la GPC. Todavía es la clasificación que se utiliza aquí en nuestro país, porque en otros países ya se utiliza otra. Es un poco similar. Sin embargo, en la clasificación de Priscila White se refiere más o menos a la edad de inicio de la diabetes. Si es antes de entre los 10 a los 19 años o igual en su duración, ya vamos viendo los riesgos que tiene la paciente. Esto generalmente será, esta clasificación es para esclarecer los riesgos de micro o macroangiopatía. La siguiente, por favor. Bien. El estudio JAPO, bueno, la JAPO es, este, una asociación internacional que esclareció algunos criterios diagnósticos. Se encontró que las pacientes con diabetes gestacional tienen un riesgo un poco más elevado de, deje de presentar hipertensión gestacional en un 5.9%. Generalmente a nivel mundial, la diabetes gestacional presenta de un 6 a un 20% de casos de, de gesto del mundo. O sea, es del 6, su incidencia es del 6 al 20%. Y en México es más o menos es una incidencia parecida. Es del 3 al 19%. Esto más o menos se rige por los criterios diagnósticos. Ahorita los van a mencionar, pero hay criterios de 1 y de 2 pasos. Cuando se utilizan los de 2 pasos es cuando aumenta el índice de, de incidencia de la diabetes gestacional. También la mujer con diabetes gestacional tiene un riesgo elevado de padecer diabetes, mielitos tipo 2. Generalmente es a los 10 años de la gestación. Pásenle a la siguiente, por favor. Bueno, algunas complicaciones fetales es la macrosomía fetal. Esto se da porque la insulina estimula el crecimiento y diferenciación de células de distintos órganos. Porque la insulina interactúa con otro receptor que es similar a la insulina, que su función es el crecimiento. También puede haber hipoglosemia neonatal. Esto generalmente es solamente a las primeras horas de nacido. También puede haber hiperbilirubinemia. También incremento por cesárea o parto instrumentado, ya que si el producto es macrosómico existe más riesgo de trauma o de distocia principalmente de hombros. También existe, bueno, la mayoría de consensos dicen que la muerte fetal neonatal no aumenta con la diabetes gestacional. Pero hay otros consensos que dicen que sí. Yo lo decidí poner porque se dice que aumenta solamente el 0.6%. Otras complicaciones a largo plazo tienen que ver tanto con la madre como con el niño. Puede haber enfermedades cardiovasculares y sobre todo el síndrome metabólico aumenta su incidencia en un 18%. El recién nacido puede generar alteraciones como obesidad. Diabetes méritos tipo 2 depende de su carga genética y de su predisposición a desarrollarla y síndrome metabólico como en la madre. Igual la incidencia en síndrome metabólico en un niño que fue producto de una gesta con diabetes gestacional es un poco más aumentada. También el riesgo de malformaciones aumenta de 4 a 10 veces más en gestas con diabetes gestacional. A la siguiente, por favor. Ok, este, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Ok. ¿Se escucha bien? Ok. Continuando con lo que ya mencionaron mis compañeros Mario y Marco, vamos a hablar entonces del diagnóstico. Ya ahorita hace un miércoles desglosó todo lo que se refiere a la clínica de la diabetes gestacional y también de los factores de riesgo. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso. Y básicamente el diagnóstico se va a dar cuando nosotros llevamos un control prenatal de nuestra paciente desde un inicio del embarazo, cuando ya nuestra paciente se da cuenta que está embarazada, se confirma el embarazo y empezamos nosotros la historia clínica. Como ya lo mencionó anteriormente, vamos a tener criterios de factores de riesgo que van a ser muy importantes para que nosotros podamos orientarnos de las posibilidades de que mi paciente presente o no diabetes gestacional. Pues ya lo mencionó, se clasifican criterios de riesgo bajo y criterios de riesgo alto. Básicamente, si la paciente no cuenta con ninguno de estos, entra automáticamente a riesgo intermedio, pero pues nosotros nos vamos a basar más en los de bajo y alto riesgo. Aquí están, pues ya no se los leo porque ya los vimos. Y básicamente, hay cuatro puntos muy importantes para nosotros poder diagnosticar diabetes pregestacional una vez que estamos elaborando la historia clínica de nuestra paciente, ya una vez que determinamos determinamos los factores de riesgo antes mencionados, entonces yo ya puedo darme una idea de mandar a hacer pruebas de laboratorio. Recordemos que lo que nos interesa aquí es saber cómo anda la glucosa de mi paciente. Se toman cuatro puntos importantes dentro de los criterios diagnósticos y ahorita los vamos a ver. Bueno, lo más importante y casi siempre lo que se manda a hacer una vez que nuestra paciente va a llevar su control prenatal, como lo hablamos en las primeras clases, se le manda a hacer una serie de estudios de laboratorio, esto para ver pues cómo anda y dentro de estos, pues un parámetro importante es la glucosa y bueno, se menciona que se puede realizar glucosa plasmática en ayuno y esto mi paciente tiene que tener aproximadamente valores mayores a 126 miligramos sobre decilitro. Vemos que se asemeja un poco a los criterios que nosotros utilizamos para clasificar, para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que no tienen embarazo. También se menciona la prueba de glucosa plasmática al azar mayor a 200 miligramos sobre decilitro, esto pues en día se puede dar un punto por ejemplo de que mi paciente llegue a la consulta, yo desee saber cómo anda la paciente y su glucosa y yo le tome una prueba capilar, bueno, le pinche su dedito, le tome con el glucómetro y pues básicamente a eso se refiere. Hablamos también de glucosa plasmática a las dos horas poscarga oral, ahorita vamos a platicar muy más detalladamente de este punto, de estas pruebas que se le mandan específicamente a mi paciente para ver si tiene o no intolerancia a la glucosa y también de otro punto muy importante que se menciona dentro de los criterios diagnósticos y que yo puedo mandar a hacer pero mencionaba la literatura que no es lo primero que yo voy a mandar en el caso de que yo sospecho una diabetes gestacional la hemoglobina glicosilada ¿por qué? porque en su mayoría muchas veces en las instituciones pues esto refiere a un costo un poco más alto y algunas pacientes inclusive pues tendrían que hacerse en privado o en laboratorios privados y pues si sale más caro que mandar a hacer una glucosa plasmática normal entonces hablemos un poquito de esto ya hablamos de los factores de riesgo entonces mi paciente llega a consulta prenatal sale normal en una glucosa en ayuno en un estudio de química sanguínea común corriente pero mi paciente tiene factores de riesgo altos ¿esto a qué se refiere? pues mi paciente en obesidad tiene familiares de primer grado con diabetes mililitus tiene un antecedente de que puede tener diabetes su intolerancia a la glucosa en embarazo previo y pues los otros que se presentan acá entonces yo ¿qué realizo en este momento? entonces vamos a realizar una curva de tolerancia a la glucosa oral entre la semana 24 y 28 de gestación esto quiere decir que yo en el primer momento que tuve contacto con mi paciente en el primer trimestre del embarazo mi paciente en los estudios normales de laboratorio sale normal sin embargo tiene factores de riesgo altos entonces yo mando una curva de tolerancia a la glucosa oral para verificar que mi paciente en realidad no va a presentar la diabetes gestacional en el caso de las embarazadas con riesgo bajo aún así ya cuando mencionamos que hay riesgos pues ya tenemos que tener una idea de que se pueden presentar en este caso ¿me permites interrumpirte? sí quiero que todos me contesten porque para mí es muy importante ¿cuáles son los niveles normales de glicemia que debe de tener una mujer o un hombre? menores